La declaración de parte de la sentencia del Proceso se comunicará mañana, aunque aún no está firmada. Vergonzoso lo califican desde Jusper Cataluña, que aseguran que sin absolución no hay solución. El Comunicudem pide que la respuesta a la sentencia por parte de las instituciones sea serena. Un tema del 10M, Unidas Podemos pierde la tercera posición en favor de Ciudadanos. Vemos los datos. Según el barómetro, el PSOE conseguiría casi el 30% de los votos, seguido a 10 puntos de distancia por el Partido Popular. Ciudadanos, tercera fuerza con casi el 12%. Empate técnico con Unidas Podemos, un 7,7%. La formación de Íñigo Rafa lo sumaría el 4,6% de los votos. Con esos resultados vemos que en 15 días los socialistas se dejan 3 puntos y medio, mientras que el PP y Ciudadanos se mantienen porque apenas pierden unas regimas. Unidas Podemos cae, Unidas Podemos a luego, más de un punto, lo que lo desplaza a la cuarta posición. Ahora que las elecciones se acercan, el PSOE repetiría los resultados del 28A. El PP sumaría casi 4 puntos más, 4 puntos, pierde Ciudadanos, 3 pierde Unidas Podemos, 2,6 pierde 2. La mayoría de los encuestados, en un 75%, volverá a votar lo mismo que en los últimos comicios. Menos del 10% lo cambiará y el 10% ya sabe que no irá a votar. Constatamos que exista excepcionismo y se repiten los datos cuando preguntamos directamente si acudirán a votar en la repetición electoral y de 9,6% la pura que no dará son datos del Instituto de Milenares. En esta campaña los partidos se han comprometido a eliminar publicidad exterior y banderolas, aunque no es donde más se ahorra. Durante toda la mañana, tensa calma en Cataluña, tras la noche de mayor violencia y angustia, tras la sentencia del procés, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, está a punto de comparecer ante la prensa en Barcelona. Hace unos minutos, la Generalitat ha exigido al Gobierno una mesa de diálogo urgente y que la policía se comporte de forma democrática. Estamos en directo a la Plaza San Jaume. No hay condena explícita de torre de la violencia. Los constitucionalistas han dicho basta y reclaman que las calles son de todos, no solo de los independentistas. Una marcha, comanderas de España, de Cataluña, europeas y de otras comunidades autónomas. Son la otra Cataluña, dicen, la que Torra nos respeta. Claudia Collado, buenas tardes. Ha sido un ambiente festivo y gritos de no somos fachas.